Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Y quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Y quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza Cerveza, cerveza 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 Cerveza, cerveza Salvo answer Cerveza 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 A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy yo siempre te encuentro, en la rama o sin quedar A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy yo siempre te encuentro, en la rama o sin quedar A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy yo siempre te encuentro, en la rama o sin quedar A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy yo siempre te encuentro, en la rama o sin quedar A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy yo siempre te encuentro, en la rama o sin quedar A ti cerveza, cervecita, 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 cervecita Como tú te encuentras Oye mi vida Abreme la puerta mi amor A las cinco de la mañana Porque hace mucho frío Y el pesito mágico Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Hasta en las cuatro voy a tomar y después te voy a buscar Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Hasta en las cuatro voy a tomar y después te voy a buscar Yolita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tus brazos Yolita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Y quiero dormir en tu cama, mi amor, la ventita a la noche Conquitos los dos, como Adán y Eva, en el paraíso Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Hasta en las cuatro voy a tomar, y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Hasta en las cuatro voy a tomar, y después te voy a buscar Solita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tus brazos Solita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu cama Así borrachito, te estaré llamando en la madrugada Ven, 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 ven A buscarme Y ahora la perra, el jupe Para el chino, para el chino Miguel Álvarez La perra, el jupe Así borrachito, te estaré llamando en la madrugada Ven, 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 ven Vente a buscar el tiempo 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 San Miguelina de mi amor, yo no sé lo que pasó San Miguelina de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, por nuestro gracia acabó Y de aquel diverso amor, de acuerdo solo queda Después de tanta ilusión, por nuestro gracia acabó Y de aquel diverso amor, de acuerdo solo queda No sé qué cosa te has hecho, no sé qué cosa yo tendré De ti ya te voy mirando, de noche te voy soltando No sé qué cosa te has hecho, no sé qué cosa yo tendré De ti ya te voy mirando, de noche te voy soltando ¿Qué ahora has hecho mujer? ¿Qué hay noche piensa en ti mi amor? No sé qué cosa te has hecho, no sé qué cosa yo tendré De ti ya te voy mirando, de noche te voy soltando No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré De ti ya te voy mirando, de noche te voy soltando Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Dónde está Daisy? Saludos para María, la gente de San Miguel Para María Hernández De parte del tío Willy Saludos para el tío Willy Cumbia, ya viene la cumbia Saludos para María Hernández Cumbia, ya viene la cumbia